Hola a ustedes mi gente, le doy, bajamos para acá, para el monte de la barufa y encontramos el mecánico produce Mecánico, mecánico produce, tú sabes, La Vuelta, trabajando pilas, el proyecto de Jaycito LM Tenemos un par de colaboraciones Manito, háblame de eso, ¿cómo fue que ese tema explotó así? Jaycito me estaba diciendo que ni él mismo se lo esperaba Ni él mismo se lo esperaba, en realidad yo estaba, era desacatado con Jaycito Y Jaycito estaba en un momento que no quería hablar de él Y yo le dije, no manito, vamos a poner una palabra buena, hablen que sea por titón A esto, a lo otro Y él lo cogió cabeza y empezó a hacer contenido y dije, bueno, eso me gusta Y el Chamaquito, mira, lo vio en la Vuelta de Titón Y le dijo, que lo que es, montame, haciendo la creación Yo tengo una pregunta para ti mecánico, ok Yo veo que Leo está haciendo un contenido heavy en a lo foco y vaina Entonces yo quiero saber, ¿qué necesita realmente un productor para poder crear una música? Como que yo veo que él va con su lado, con una tarjeta de audio, un micrófono O sea, él no tiene ávalos, no tiene los monitores ahí mismo O sea, él no tiene nada Entonces, ¿qué es lo más importante que uno tiene que tener para hacer un tema? Bueno, yo entiendo que conocimiento primero Primero conocimiento Y deseo de crear, y digo yo, ¿sabes? Pero yo creo que con el conocimiento basta O sea, ya yo manejo los programas, ya tírate lo que sea Di hola, hola, hola Y por ahí le digo, ¿tú me entiendes? Es lo que digo Nosotros los productores urbanos dominicanos Fuimos de esa manera O sea, es de en bolo lo que hacemos Podemos hacer tabachata ¿Tú me entiendes? Podemos hacer cualquier género Pero yo creo que Ya con la computadora El micrófono Y una bocinita Para no escuchar lo que uno está haciendo Uno rompe Él lo hace con la discular Es real Porque no sé si detrás de cámara ¿Tú entiendes? No sé si detrás de cámara Sistema más barato O sea, del sistema de audio De audio, sí Bueno, analizadores Yo trabajo con analizadores Que me dicen Ah, mira, no puede pasar de tal frecuencia De tantos decibeles ¿Sabes? Y entonces ya uno lleva ya De vista El trabajo que uno está haciendo O sea, ya con esos programas Esa vaina ¿Ustedes saben ya Cuando el tema, por ejemplo Lo cual es duro No va a molestar No se va a insistir Que no satura Sí Ok, entonces Con analizadores Vemos cuántos decibeles Ah, no, ok Por ejemplo Hasta las plataformas digitales Exigen Qué nivel Qué fuerza Tiene que tener el tema Para ¿Sabes? Para que no satura Y ahí Uno fluye Es lo que te digo Por eso Me enfoqué En decirte que Primero conocimiento O sea, ya de que tú tienes conocimiento Yo creo que tú puedes Hacer buenos conocimientos O sea No hay que tener Dike de ávalos No hay que tener los monitores No hay que tener Nada de eso a mano O sea, uno crea Un libro O sea, crea un paro Igualmente Si tú estás abierto Lo están haciendo así Y le está funcionando Entonces yo creo que Se hizo por el cambio Gracias papá Dios Y ahí fue que Jaycito Le metió al tema También Le metió al tema O sea, él Él tiene el tema Solo Sí ¿Sabes? Pero ya Cuando se hace viral Él haciendo la creación De cómo fue que se hizo Ahí es donde viene Vigo Blee Dice ¿Qué es lo que manito? Móntame Y cómo fue que Conectaron así Con el logo Porque el logo Yo llenaba un montón Anteriormente Habíamos ya Nos habíamos juntado Porque teníamos Un estudio de grabación Cerca de aquí ¿Sabes? Teníamos un estudio Cerca de aquí Y él ya había ido Con otra persona Y tú sabes Y dijimos No, Vigo Blee De la casa Hemos trabajado con él ¿Cómo dale? El mecánico produce Manito ¿De dónde sale ese tema? El mecánico produce El nombre Sí, perdón El nombre ¿De dónde sale? El nombre El nombre sale De un pana Se llama Actualmente se llama Erredo Él es el que está haciendo Ahora mismo Los contenidos De las redes Y los videos Él Yo era productor Desde hace Claro, esforzando Desde hace mucho tiempo Entonces Él veía que había Algunos artistas Que iban allá Y decían ¿Qué es lo que manito? Yo quiero cantar Yo quiero sentirme ¿Verdad? Tírate algo No sabían cantar Y yo le hacía La magia Y dije Que eso era Que los alicates La vaina Y le arreglaste La voz Y eso Dije mecánico Y por ahí se fue El mecánico Mecánico produce Me he quedado con eso Esa es el menor Manito Estuvimos hablando Tú fuiste uno De lo que creó El tema teteo Ah, sí Nosotros En la pandemia Estábamos trabajando Con un chamaquito Ahí Hicimos Darle teteo Gracias a papá Dios La aprendimos con eso Luego se hizo El ritmo Y el boom Tú sabes ¿Tú te lo esperabas A ese Y a que iba conectado O también estaban ahí? Bueno, sí Porque tú sabes Que el artista Cuando muestra Esa hambre Y eso Es que lo que hay Yo me voy a meter Me voy a pegar Yo voy a hacer esto Tú me entiendes Tú ves El chamaquito Está como en eso Y si tienen esa vibra Prenden Eso es seguro Eso no falla Claro Porque estamos viendo El Jeycito Me estaba explicando Con otra entrevista Que yo le estaba diciendo A él Me dijo Que no se pero Esa bendición Que le está llegando A obra Y también Que el tipo de Que la muestra De este 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 Si Yo le tiro La voz Yo le hago De todo Para que no lo sabían Hay que hacer Esto Le tiro la voz Y hago Y le A veces me dicen A mí Tírate una voz De ronco Una vaina clave Y que un borracho Una vaina Nosotros no hacemos De todo Nosotros fuimos Y como fue eso Manito Anteriormente Tu le daban un tabuco O era la primera vez Que te lo hacen En el cine No Ya yo he trabajado Con innumerables Y claro Si me pongo Ahora para decir Me lo mejor Hice un proyecto Internacional Con la Queen Trabajamos un proyecto Hemos trabajado En los proyectos En Chelly Ya de que el Paco El Vino Char Y un cine para artista Claro Manito también Tienes que lo que tú me encuentres La experiencia con artista Con la comunidad Producción de la música Hay mucha gente Que ven eso fácil Cuando la música sale Cuando no sale En la lucha Y con todo En realidad Como es divertido Para nosotros Yo no me lo encuentro Fácil En el sentido De que me voy divirtiendo Me voy divirtiendo Con ellos Esto es lo que Vamos a hacer Vamos a comer Vamos a hacer Y cuando uno se fija Mira que no hay 10 horas Montando un tema 6 horas Montando un tema Yo me entiendo Que a veces salen Hasta cierran la virtud Y nos quedamos ahí Fluyendo Pero en realidad Para el que Para el que no lo vive Para el que no lo siente Puede ser difícil ¿Sabes? Para nosotros Nosotros tenemos la facilidad De decir que es fácil ¿Sabes? Una Porque tenemos el conocimiento Y dos Porque ¿Qué te digo? Es por diversión Que lo hacemos ¿Sabes? El arte Yo he visto Muchos productores La verdad He visto muchos productores Que Ya han ido Ahí mismo El programa nuevo Tuve el alillo Y se han puesto a hablar Y creen como que eso es fácil Pero hay veces Que hay productores Que no es que es difícil Sino como que se complican En el juego No, no es difícil Para el que sabe Pero es divertido Y difícil A la vez Entonces Ese junta Hace para el que le guste Sea fácil Es lo que Como que lo podría detallar Lo más claro Que te lo podría detallar Vale ¿Y los proyectos Que vienen por ahí Para este Bueno Tienen un par de proyectos Chéveres Se hizo un tema Con Flo 28 Nuevo Aparte de Más rica Hay un proyecto Con Yomel Con este Lo estamos trabajando Ya ahorita Yo le hice Lo a pute Le apreté Tú sabes Par de puercas Y Vienen par de proyectos Ahí vienen Par de vainitas Sorpresas También Que vamos a romper Con ese Así es Bien Ustedes saben Caprimani Tiene rico En el mercado Producen Capri sabe Uno del placer Estamos arriba Caprimani Que dijo Por el chiquito No Cherry Que dijo Capricornio No lo tiene Grande Y gordo No lo tiene No lo tiene ¡Gracias!